Una luz penetrante, montada en una austera torre gris de más de 243 metros de altura, visible incluso desde el espacio. Así es la gran torre solar de Ashalim. Es una de las estructuras más altas de Israel y hasta hace poco, la planta de energía solar más alta del mundo. Hay más de 25 torres similares en todo el mundo, incluso en China, España y los Estados Unidos, pero solo una en los Emiratos Árabes Unidos es más alta. Es imposible no mirar cómo resalta, mientras atraviesan los riscos y cráteres del desierto de Negev, y es difícil pasarlo por alto. Los lugareños se refieren a ella como un segundo sol, pero para el resto del mundo, se ha ganado a pulso el ser comparada con el ojo de Sauron. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo Hay opiniones encontradas sobre la torre. Por un lado están los que piensan que es una impresionante hazaña de ingeniería y testimonio de la innovación solar israelí. Por otro lado tenemos a los que dicen que es una locura costosa, que depende de una tecnología obsoleta. La torre ha traído críticas particularmente porque su electricidad ha resultado ser mucho más costosa que la creada por otras formas de tecnología de energía solar. Lo cierto es que este rascacielos distópico genera suficiente electricidad para abastecer a decenas de miles de hogares utilizando la energía del sol. En 2014, el gobierno y el consorcio que construyó la planta acordaron pagar juntos los costos de construcción, 800 millones de dólares. A cambio, el gobierno prometió comprar la electricidad de la torre a una tarifa de unos 23 centavos por kilovatio hora. Se terminó de construir en 2019 y representa tanto la promesa como los errores de la industria solar israelí. Su existencia se ha convertido en caso de estudio sobre los desafíos impredecibles que aguardan a cualquier país que busca pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables. El año en que la terminaron, la torre era la más alta del mundo de su estilo, pero recientemente fue superada por una construida en los Emiratos Árabes Unidos, que mide apenas unos pocos metros más. La torre permanece inactiva durante la noche, pero comienza su jornada cuando los rayos del sol caen sobre sus más de 50.000 espejos colocados estratégicamente en las dunas que le rodean. Los espejos, a su vez, reflejan los rayos de luz hacia arriba, concentrándolos en una caldera de agua gigante dentro de la torreta de la torre. A partir de aquí se forma un intenso resplandor que deslumbra a cualquiera que la mire directamente. La torre puede calentar el agua a más de 1.000 grados Fahrenheit, convirtiéndola en vapor. A este proceso se le conoce como energía solar térmica. El vapor se canaliza hasta el nivel del suelo, haciendo girar las turbinas para generar electricidad. El dinero utilizado proviene de la infraestructura destinada a crear caminos en Ashalim, así como el consorcio multinacional Megalim Solar Power, que opera la planta. El pueblo de Ashalim fue fundado en la década de 1970 y es un pequeño pueblo con poca industria propia, un pueblo judío. Durante la construcción de la torre, abundaron los rumores sobre el posible impacto. Algunos temían que la torreta pudiera explotar, otros la veían como un objetivo claro para que los militares de Gaza la atacaran con cohetes. Muchos más pensaron que les causaría radiación dañina. Todos esos temores resultaron infundados y la torre se convirtió, para la mayoría, en una estrella polar reconfortante para algunos residentes, mientras conducían a casa después de largos viajes. Claro que hubo aldeanos que para ellos era una mancha considerable en el paisaje. Las más perjudicadas son las aves de la zona, ya que la torre las mata o quema, regularmente. Un hecho curioso es que el gobierno israelí estuvo a punto de dejar inconclusa la obra, ya que consideraba que a futuro eso les haría reducir sus pérdidas. Pero al final los funcionarios se echaron para atrás, porque el costo de compensar a los contratistas habría superado los ahorros. Un periódico de negocios israelí calificó esta situación como una de las historias más tristes en la historia de la infraestructura israelí. Como haya sido, lo cierto es que la energía más cara de la torre es casi imperceptible para los ciudadanos israelíes, ya que el costo más alto se distribuye entre los millones de consumidores de la red nacional. A los residentes de Ashalim, poco o nada les preocupa este debate sobre la torre que los ha puesto en el mapa, y que los ha hecho sentir orgullosos. Todo el mundo está hablando de eso, y yo vivo al lado, opinan los habitantes. Uriya Sued, un ingeniero que vivió en Ashalim, ha comparado esta torre que se eleva siniestramente sobre el ganado de las granjas, con el ojo de Sauron, del Señor de los Anillos, de Tolkien. También la han comparado con la Torre de Babel, y su luz cegadora con la zarza ardiente, con el hangar de una nave espacial, con un faro sin mar, con una fortaleza de fantasía hermosa, pero absolutamente inquietante. ¿A ti? ¿A qué te recuerda? Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo 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 Gracias.